muy buenas saludos cordiales en cristo y maría seguimos con el catecismo de san antonio maría claret atentos atentos porque el tema de hoy es súper interesante os va a sorprender seguro del sacramento de la extrema unción ves hijo mío en la lámina a ese enfermo que recibe el sacramento de la extrema unción mirad la lámina lo veis observadlo bien porque las catequesis de este catecismo consisten en comentar las láminas que hay al principio de cada tema ahí lo tenéis el moribundo recibiendo la extrema unción sepas sepas que no satisfecho el amor de jesucristo con haber instituido el sacramento de la penitencia como un eficazísimo remedio para sanar las enfermedades del alma instituyó también el de la extrema unción para armar al moribundo ojo armar y es que es una última batalla la que tiene que lidiar el moribundo en la que su alma se va a ver sometida muchísimas tentaciones a muchos ataques demoníacos vamos a seguir leyendo porque conoció que en aquel extremo periodo de la vida había necesidad de un socorro poderosísimo para salir airoso en la lucha que entonces con más furia nos presenta el maligno espíritu y demás enemigos del alma con este sacramento se ungen los sentidos externos porque como dice el profeta durante la vida son las ventanas por las que se nos entra la muerte en el alma esto es el pecado qué importante es esto se ungen los sentidos externos ojos oídos boca a través que son las ventanas del alma a través de la cual entra el pecado en la persona el espíritu del mundo los efectos que este sacramento causa en el alma del enfermo que lo recibe con la debida disposición y en tiempo oportuno son varios de los que voy a declararte algunos algunos efectos vamos a ver cuáles son aumenta la gracia quita las reliquias de la mala vida pasada fortalece la debilidad y flaqueza que en el alma queda después del pecado perdonado ya parecida a la que en el cuerpo queda después de salir de una enfermedad grave a la cual llaman convalescencia perdona no sólo los pecados veniales habiendo dolor de ellos sino también los mortales cuando el enfermo los ignora o no pudo confesarlos alivie consuela el alma infundiéndole una grande confianza en los méritos de jesucristo que para dártelo a entender ves ahí figuradas sus cinco llagas da fuerzas para resistir las tentaciones del demonio que en aquella ocasión son muy violentas porque ve que el tiempo de poder seducir a aquella alma se le acaba da auxilios para sufrir con paciencia las angustias de la muerte mitiga no solamente el temor de aquel paso o trance espantoso sí que también aquel intensísimo dolor que la muerte causa al cuerpo veamos qué interesante todos los efectos tan buenos tan positivos maravillosos que ofrece este sacramento disminuye la pena temporal del purgatorio fíjate disminuye la pena temporal del purgatorio prepara y dispone el alma para entrar en la gloria y últimamente si le conviene causa también la salud del cuerpo eso lo hemos visto muchas veces normalmente los enfermos que reciben la extrema unción se vigorizan adquieren fuerzas y duran algunos duran mucho más tiempo de que los meses de que los médicos podían imaginar muchos varios meses más tales son hijo mío tan grandes y admirables los efectos que causa este sacramento en los enfermos y de aquí es que el catecismo de san pío quinto compuesto por decreto del santo concilio de trento dice que pecan gravísimamente los que para administrar la santa unción al enfermo esperan o suelen aguardar aquel tiempo en que perdida ya toda esperanza de salud empieza a privarse de vida y sentidos fijaos menuda que tomen nota los los sacerdotes lo que dice el catecismo de trento pecan gravísimamente los que para administrar la santa unción al enfermo esperan o suelen aguardar aquel tiempo en que perdida ya toda esperanza de salud empieza a privarse de vida y sentidos y también pecan los familiares que no quieren que aparezca el cura por allí no 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 que se va a asustar el enfermo dicen menuda menuda locura la de los familiares que le privan que le privan al enfermo al moribundo de la ayuda del sacramento y que no quieren que aparezca el sacerdote que barbaridad porque añade añade el concilio de trento es constante que para que reciba más copiosamente la gracia del sacramento importa muchísimo ungir al enfermo con el sagrado óleo cuando está todavía en su entera razón y juicio qué importante que esté todavía en su entera razón y juicio y pueda recibirlo con fe y voluntad más devota así es san ligorio en el apéndice 2.4 refiere que en cierta ocasión se apareció un difunto y dijo que si antes de morir hubiese recibido la santa unción luego hubiera convalecido de la enfermedad pero que había muerto por haberla diferido estando además sentenciado a 100 años de purgatorio fijaos se lee en la historia que en algunos pueblos católicos y aún en reinos enteros se observó antiguamente por mucho tiempo la costumbre de ungir con el santo óleo a los enfermos antes de administrarles el santo viático y santo tomás supone haberse recibido la unción santa antes que el viático cuando dice que por medio de la extrema unción se prepara el hombre para recibir dignamente el cuerpo de cristo aún en nuestros días en algunos lugares de españa especialmente en los pequeños se acostumbra administrar el sacramento de la penitencia el viático y enseguida la santa unción más en las ciudades y lugares mayores se sigue la impía moda de administrar este sacramento cuando el enfermo está más muerto que vivo y no sabe lo que le pasa es verdad que quieren justificar esta bárbara e impía costumbre con decir que lo hacen así para no asustar al enfermo fijaos esto que yo os decía pues ya hace 200 años tenían esa no me imaginaba yo que hace 200 años ya tuvieran esa mentalidad pues la tenían por lo que nos cuenta aquí este catecismo de san antonio maría claret ya tenían eso que lo justifican esta bárbara e impía costumbre con decir que lo hacen así para no asustar al enfermo pero también lo es que no hay compasión peor entendida hay de aquel por cuya culpa el enfermo muera sin este sacramento o lo reciba en estado en que ya casi no lo pueda aprovechar los que así obran de hecho tratan al enfermo de impío y réprobo y en cierto modo dan a entender que lo consideran como ya condenado al suplicio del infierno por lo que procuran ocultarle la proximidad de ser precipitado en él para no anticiparle la pena que le aguarda pues que si lo considerasen destinado al cielo y digno de la eterna gloria procurarían ayudarlo a purificarse de aquellas culpas en que hasta los justos caen muchas veces al día que aunque leves les impiden la entrada en el cielo y de las cuales pueden purificarse por medio de este sacramento por cierto que semejante omisión denota tener muy poca compasión del enfermo porque como dije equivale a tratarlo de impío réprobo y condenado casi nada casi nada que responsabilidad tan grande tienen los sacerdotes y tienen los familiares tienen los familiares de los enfermos que no llaman al sacerdote o que le llaman a última hora en el mejor de los casos y cuando el enfermo ya está fuera de sí qué terrible qué terrible la responsabilidad que tienen esta es una piedad cruel pues que la muerte no se detiene por esto y si el paciente expira estando en pecado y se condena por no haber recibido este sacramento los que pudiendo hacer que lo recibiera no lo hicieron serán responsables de ello en el tribunal de Dios fijaos y merecerán ser arrojados al infierno como el epulón del evangelio porque dejó morir de hambre a Lázaro este rico epulón que cuando llegó al infierno cuenta la parábola quería advertir a sus familiares pero ya era imposible había una distancia y una barrera infranqueable había un abismo que impedía que él pudiera avisar a sus familiares así que nada además le contestaron no si es que además aunque un muerto resucite no creerán que escuchen a los profetas la gente no quiere escuchar a los profetas pues cuando quieran darse cuenta puede que sea tarde ves pues hijo mío cuán bien se portarían con el pobre moribundo sus parientes y amigos si le procurasen este medio de salvación pero supongamos que el enfermo no está en pecado sino en estado de gracia aún así lejos de agraviarle procurando que reciba la santa unción se le hará un favor inapreciable o sea que si también también el enfermo estando en estado de gracia le hacen un favor maravilloso dándole la extrema unción inapreciable dice favor inapreciable no se puede valorar así como a un monarca destronado ninguna injuria le harían sus parientes y amigos si procurasen por todos los medios posibles volverle a su trono y al que por temor de aumentar su aflicción dejase de hablarle de los medios de recuperar su dignidad sería mirado como un falso amigo así el enfermo mirará como un gran favor los esfuerzos que sus parientes amigos y conocidos hagan para colocarlo en el trono que le está preparado en el cielo mirando al contrario como una injuria el que por temores humanos se le impida de recibir los auxilios necesarios que son los santos sacramentos ten pues hijo mío en gran estima este sacramento desea poderlo recibir y que lo reciban los de tu casa y esto en tiempo oportuno para que podáis lograr sus efectos en esta vida y la gloria en la otra así sea amén preguntas para terminar este capítulo este capítulo de hoy dedicado a este tema tan interesante de la extrema unción unas preguntas cortas respuestas cortas repaso del tema ¿qué cosa es el sacramento de la extrema unción? aquel sacramento que da el sacerdote a los enfermos ungiéndolos con el santo óleo ¿qué gracia causa el sacramento de la extrema unción? una gracia que nos da fuerzas para resistir las tentaciones del demonio en la hora de la muerte y nos da la salud del cuerpo si nos es conveniente para el alma ¿se ha de estar en gracia de Dios para recibir la extrema unción? sí padre porque es sacramento de Dios antes antes conviene pues que se haya confesado claro por eso si tú llevas al sacerdote para que le dé la extrema unción a una persona que está moribunda y que ya ni siquiera se puede confesar como esté en pecado mortal imagínate si por desgracia un enfermo no hubiese hecho buena confesión pero sin conocerlo y pensando estar en gracia de Dios estuviese en pecado mortal ¿se le perdonarían los pecados con la extrema unción? si al recibir la extrema unción hubiese formado un suficiente dolor sobrenatural de ellos sí padre y por esta razón no conviene diferirla al tiempo en que el enfermo esté ya sin sentidos fijaos por eso qué importante qué importante es que la reciba estando consciente pregunta ¿será lícito diferir la extrema unción hasta a los últimos momentos con el fin de no asustar al enfermo? no padre porque cuanto mayor conocimiento haya más fruto se puede sacar de ella y mejor es que asustado vaya al cielo que al infierno por no haberlo sido pues es así mejor que se asuste ahora que no luego cuando no hay remedio ¿qué pecado sería el dilatarla así? depende de las circunstancias un sabio confesor podrá decirlo que enfermos están obligados a recibir la extrema unción todos los que están enfermos de peligro y hubiesen ya entrado en uso de razón y con esta pregunta y esta respuesta se termina este capítulo del catecismo de San Antonio María Claret que lo tenéis en el canal en este canal donde lo publicamos siempre de oración y formación oración formación y acción católica voy a publicarlo también en el canal este vídeo en el canal Arturo Periodista Católico para los que estén despistados del canal y no sepan que damos este catecismo en el canal de oración para que se suscriban y no se pierdan estas enseñanzas de este gran santo obispo San Antonio María Claret oración a nuestra señora de todos los pueblos señor Jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada amén oh María sin pecado concebida rogar por nosotros que recurrimos a vos amén